Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy TereseGes y estamos en Liars of Fear. Recordad que abajo podéis acceder a mis redes sociales en las cuales me podéis intentar localizar, podéis hablar conmigo, incluso por aquí por Youtube, siempre ando contestando todos los mensajes. Y no obstante también tenéis el enlace a Instant Gaming, enlace en el que podéis acceder a una plataforma en la cual podéis comprar juegos bastante baratos, de bastantes descuentos, de hasta un 70 o 80% y no solo eso, es que aparte estaréis ayudando al canal y sinceramente eso os agradece muchísimo. Bueno, recordad que en el episodio anterior descubrimos que el tío le había amputado el dedo a alguien, le había lavado, le había secado en el horno y que se había olvidado, que por poco lo quema. Hemos pintado el cuadro y ha salido esta chica, intuyo que este es el último episodio, ya que es el último cajón que nos queda por abrir, nos falta aquí dos o tres más, creo. Y esto lo estoy grabando de seguido, o sea que son las 2 y 21 respecto al episodio anterior, o sea lo estoy grabando de seguido. Así que vamos a darle. Esta noche me da un infarto. Para los que no, para los que hayáis llegado ahora y estéis viendo este episodio, de vez en cuando me giro a esta pantalla porque tengo dos y en esta tengo la capturadora y aquí se ve más claro que aquí. Entonces, si una escena es tan, tan oscura, me aprovecho de la claridad de la capturadora. Vale, ahí hay puerta abierta pero aquí, o sea no hay puerta y aquí que hay. Ni arriesgo, no, me tendría que haber arriesgado. No me tendría que haber arriesgado, a ver que había allí. Hemos perdido algo, segurísimo. ¿Esto era la cocina que empezaba a saltar? No, no, no. Esto es un cuadro que ha empezado a soltar cosas, segurísimo. Está un perente puto mal rollo, eh, tío. Das puto mal rollo, tía. ¿Te imaginas que salga ahora de ahí? Y a las ratas. Voy a aprovechar a beber porque me espera un susto guapo. Vale, que prendió fuego. Es verdad que le prendió fuego a los escuadros porque pensaba que habían ratas. No sé por qué ese pitido incesante, la verdad. Buah, 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 buah. Tengo que hacer un parón, perdonadme, tengo que hacer un parón. Buah. El sonido de las ratas literalmente, en serio, literalmente es el mismo sonido de las ratas del parque temático de Terra Mítica. Yo estuve trabajando allí, en el sector del mantenimiento de las atracciones. Y yo era el encargado de una atracción en concreto, o sea, era el encargado de dos atracciones y el mantenimiento de uno de los espectáculos. Aparte de ser el apoyo de los demás. O sea, que cuando terminaba mi trabajo, si alguien necesitaba alguna ayuda con alguno de los suyos, yo me iba corriendo a ayudarles. Independientemente si haya acabado el mío o no. Ya que los míos no corrían tantas vidas, pero los suyos sí. O sea, los suyos sí que podían peligrar vidas. El tema es que yo estaba encargado de una atracción en concreto, que es mi favorita de allí, que se llamaba el laberinto del Minotauro. El laberinto del Minotauro es una atracción en la cual tú estás sentado y hay pistolas láser. Entonces tú vas por un paseo, por unos escenarios, en los que te salen unos seres de monstruos, de seres mitológicos. Estaba la hidra, estaban los monstruos estos de los cíclopes. Estaban las hidras, o sea, no las hidras desde el principio, estaban las arpías. Ay, ¿y cuáles más? Habían telodáptidos, que no sé qué tenía que ver con la mitología. Había un leviatán, había un minotauro. Una araña gigante. Bueno, total, que había ciertas escenas en las que había ratas. ¿Vale? O sea, no podías disparar tú, pero veías las ratas. Y eso es mismo, literalmente es el mismo ruido. Es el mismo ruido. Por cierto, si algún día queréis, podemos hacer una quedada. Incluso si soy de por aquí, por la zona de la comunidad valenciana, podemos quedar incluso, ir a Terra Mítica. Y ya estamos allí de tranqui, montándonos atracciones, hablando... Haciendo lo que queráis. Yo lo dejo ahí. Vamos a darle. Que conste, Terra Mítica no me está patrocinando esto. Ojalá me patrocinase mi Terra Mítica. He hecho de menos trabajar allí. Me gustó aquella época de mantenimiento. Claro, porque estoy termiando el verano, pero el verano que viene... Es que es el mismo ruido de las ratas. Es el mismo ruido. Literalmente es el mismo ruido. Vale, intuyo que es por aquí. La primera vez que vemos el exterior. Es literalmente la primera vez que se ve el puñetero exterior. Muy bien, se cierra, pero sigue corriendo aire. Muy lógico, ¿no? No hay luz. Sería de extrañar. No sé. No entiendo. Ah, vale, vale. Que no había visto la puerta esta. No la había visto. ¿Qué es eso? Que hasta en la capturadora me cuesta ver ahora. Vámonos, 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 vámonos. Me da igual, vámonos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, lo de Terra Mítica Yo trabajé allí Con Dieciocho años No Dieciocho años Sí, con dieciocho años Sí Estoy trabajando con dieciocho años, efectivamente Ahora mismo tengo Veinticuatro para veinticinco, es más No, no, sí, sí, veinticuatro Y estaba a punto de decir que no sé cuándo se iba a publicar Este vídeo, pero sí, sí que lo sé Entonces tengo veinticuatro para los veinticinco Vale, he subido esto y ¿pa' qué? ¿Puedo hacer algo o qué? No puedo coger No veo nada apuntado Con mucha relevancia Bueno, pues Yo me acuerdo de estar allí trabajando Y fue un gran, gran, gran placer trabajar allí Me encantó, ¿vale? Que, que Me echaba más horas Que Pero bueno La echaba a gusto Me encantaba lo que hacía ¡Ey! Fíjate Que hay cosas escritas En cenizas segarás Segarás Segaré ese El Cortarle este Pero Uh, hola güija ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? Espérate, a ver No sé si ilumina solo Manolo O sea, qué decir Sí, Manolo, ¿estás ahí? Anda, mira, espérate Es que arriba parece que haya Como una especie de código Hostias ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola. Vale, es el código de... ¿Al revés? Bueno, vamos a mirar la puerta. Vale, tiene que haber un código. Tiene que haber un lado, un código en el que me diga y pueda yo accionar eso. ¿Veis? 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 Es que lo sabía, es que lo sabía, pero me faltan números. Estimado señor, a mi mujer le encantaría tocar su boda, pero, o sea, por favor, llámenos esta noche para... Los detalles, nuestro número es... Espero recibir noticias pronto. Tres, seis, tres. Tres, seis, tres. Ocho, cinco, tres. Vale, nos quedarían cuatro dígitos más. Tres, seis, tres. Tres, seis, tres. Ocho, cinco, tres. Es que me quedarían cuatro más. Por desgracia no hemos podido sacar el código. No lo he podido sacar. O a lo mejor más adelante. ¿Quién sabe? Noviembre. Creo que debería de estar feliz. ¿Por qué no es así? Tengo una hija preciosa. Creo que lo es. Sé que lo es. ¿Cómo es que no puedo mirarla sin sentir asco? Solía tener un cariñoso esposo. Encantador, sensible. Ahora, todo lo que veo es un hombre extraño. Que lo único que le importa son sus cuadros, como si importasen. Todo esto no tiene sentido. La música solía ayudarme. Pero ya no. ¿Queréis que él abusó de ella? Se hace degradar esto, eh. Vale. Gracias a las ruedas de la mujer. Alguien negra. No tienes un hombre un hombre extraño. Bueno, nada de este hombre extraño. Por favor. Temer. ¿LFSB11? ¿LFSB11? ¿GE instance, würdf1r? Es cáncer de la casa. Es hedor. Dios, son sonidos. O sea, Dios, los sonidos. Vamos a echar un cague, venga. Eh, me reflejo. Pensaba que era más mayor. Hostia, me recuerda la cara a los de Dishonore. Nada. Nada. Oh, no va, muy mal. Hostia, es que hay un cuchillo y me acabo de dar cuenta. No sé si antes estaba, ¿no? ¿Quién se suicidó? ¿La mujer o la niña? ¿What? Ah, que tengo que mantener el dedo pulchado. Yo solo puedo hacer esto, nada más. Ya está, yo otra vez esta. Tío, me das muy puto mal rollo. Creo que tendré que llegar hasta el final, ¿seguro que sí? Sí. Déjame echar, por favor, un primer trago. Ahora voy. Susto asegurado. No sé por qué la cámara está así ahora. Susto asegurado. Esta vez no lo he sacado yo, ¿eh? Es que tengo que hacer algo. Tengo que interactuar de alguna manera. Esto es nuevo. Bienvenidos a Rapture. Soy Andrew Ryan. No estoy controlándolo yo, el movimiento. Venga, una vez más, a ver si hay algo nuevo. Sí, hay cosas nuevas. Sí, vamos a aguantar hasta los finales, venga. Puede exigir que le haya muerto y esto sea su purgatorio. Para poder acceder al cielo o al infierno. Y esto sea su purgatorio. Es lo mismo. Pero todo podrido. Es un nucho. Es el ojo de la mujer Porque si veis, cada vez que aparece La señora esa, sale con un Con una banda ahí, o sea, una banda Así, en el ojo tapando, perdón Que me he tapado la cámara, o sea, sale así O sea, sale con una banda así, tapando No, no entiendo Pero aparte Es que Yo creo que fue ella la que Fue ella, ¿verdad? Que se lo hizo a sí misma Porque él dice que intentó ir Al aseo Y que estaba eso Copado Perfumes No lo estoy controlando yo, ¿eh? Os juro que Yo no lo estoy controlando Vale, se ha cascado Pero voy a desconectar Y conectar el ratón No, 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 no es cosa del ratón, ¿eh? Vale, ya está solucionado Pero no, no era cosa del ratón Vale, ¿qué hago? Al otro callejón sin salida Aquí ¿En serio me vais a hacer buscar ahora la monedita En todas las partes? ¿En serio, cabrón? ¿En serio me vais a hacer tres o cuatro veces o qué? Ah, dos Menos mal Vuelve otra vez a girar solo Ahora el sentido de las hojas del reloj O sea, el sentido horario del reloj Me molaría un minijuego Ahí de damas Simplemente me molaría Vale, vamos ¡Hostia colega! Pidazo ratonga, ¿no? ¿Qué no, tío? Muy dios ¿En serio? ¿Otra vez lo de las fichas? Los ositos Teddy se mueven solo No me hace ni pizca de gracia ¡Viva, viva, 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 v Joder, que cuadro para tenerlo en el cuarto de un niño No puedo interactuar con esto No puedo interactuar tampoco con esto Parece que estamos como en el techo Joder, que mal rellaco tú Uno más y parece una espástica Vale, otra vez No sé qué cojones hacer Me pone mal el no saber qué tengo que hacer Y encima la musiquita está diabólica A la casita no puedo interactuar con ella No puedo hacer nada ¿Y con esto os puedo interactuar o qué? Joder, quiero salir de aquí Esto es, literalmente ya sé cómo se va a llamar Además me lo voy a apuntar porque, vamos, que se tiene que llamar así La habitación del puto pánico La habitación del pánico Madre mía, llevamos 26 minutos Y no he hecho ni un cuarto de De, 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 de trayecto seguro Y el cuarto de la línea es nada, ¿verdad? Vuelve, vuelve a hacerlo el solo. Me está mareando esto, ¿eh? Literalmente me está mareando. A ver, aquí no lo hace tan fuerte como ya no lo está haciendo tan fuerte. Si es esto lo que tengo que estar pasando para poder continuar es que me voy a cagar en los puñeteros creadores del juego, ¿eh? Literal, que pienso presentarme en su casa. ¿Veis? Ya ha parado. ¡Oh, Dios! Suplicio. Se le he tenido que estar aguantando toda esta puta mierda. O sea, o una o dos. O el juego se ha cansado y ha dicho, mira, ahí estaba, tío, tómalo. Yo creo que el juego tiene X tiempo. En cuanto no lo consiga en ese X tiempo, vamos a darle la pista ya al pobre pingaillo. En el cuarto de la nena. En el cuarto de la música asqueroso. Quiero salir ya de aquí, por favor. Dejadme salir. ¿Qué os cuesta? Por favor. ¿Qué quiero salir de aquí? Venga, dejadme, por favor. Osito este de disc. Venid conmigo. Abrazadme. Voy a arrascarme un poco. La breja me pica, que da gusto. Ay, por favor. Una salida. Sí. Una salida. No me lo creo. No me lo creo. A ver si... No puedo cerrar la hora. No, no me deja. Esto que me ha costado para salir de aquí, su puta madre. Me la subo a la pelota, voy para allá. En serio. ¿Qué aún ha terminado esto? ¿Qué pensaba? Que ya era la salida por ahí. ¿En serio? No juguéis con mis sentimientos de esta manera. No me digáis más que tengo que buscar otra vez la puñetera manedita. Ahí ya está. Venga, hay más giros. ¿Qué pasaría a este hombre por la cabeza? Para todo esto. Me ha hecho gracia porque hemos visto cómo ha salido esto volando para allá. Mira, tenemos una nueva zona. Cocina. Ah, hay que buscar la moneda. Está ahí. Hay que volverla a encontrar. Otra vez en el mismo sitio. ¿En serio? Qué puto va el rollo, colega. Hostia, ha perdido el ojo. ¿En serio otra vez la moneda? Vale, algo nos ha empujado para ver esos cuadros. ¿Por qué? Explícadme el porqué de esos cuadros ahí. ¿Qué significado tiene? Vale, ahora se abrirán todos, ¿no? Sí. Entonces, esto es así. Este primero. Este segundo. Este tercero. Y este cuarto. Dejaros ya coger la monedita. Que quiero la puta moneda. Espero que no me dejas cogerla. Vamos a ver qué significado tiene esto. Si yo lo intento. Ábrete. 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 A lo mejor es una secuencia. Y tenemos que dejarlas todas abiertas. Os juro que no entiendo. Pero es que este también se abre. No puedo cerrarlo. O sea, se cierra cuando se hace todo esto. A ver. Mejor ahora. No. No es. Es esta. Pero no, no se cierra. No. ¿Será por esto? No, no. Si con todas las que he cogido. Seguro que hace para eso, ¿eh? Siento que este vídeo se esté alargando más de lo normal. Pero no voy a terminar. O sea, no voy a cortarlo hasta terminarlo, ¿eh? Estoy acomodándome ahora mismo para los sobresaltos que nos vamos a llevar. O sea, ¿cómo me voy a llevar? El hecho de estar todo el rato perdiendo el control, dando vueltas, a mí me ha matado, ¿eh? Muy bien. No digas más. Hay que buscar las monedas. ¿A que sí? No sé cómo queréis que vaya. Otra vez a dar vueltas como gilipollas. Me voy a cansar de la puta monedita, ¿eh? En serio. ¿Qué? 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 No me jodas, te dejáis ya quedarme como recuerdo, tío. Tío, qué puto mal rayo, tío. Bueno, ya estamos en el despacho. ¿Será este el final del juego? ¿Será este el final? Si es este el final, no ha sido tan largo como en el episodio anterior, ¿eh? El este. Hostia, qué bonito el cuadro. ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! ¡Perfecto! ¡Es perfecto! ¡Sí! ¡Justo como siempre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Hostia, un gran rollo, ¿no? No lo entiendo. No. ¡Hermenlo! ¡Por favor! ¡Mierda, se me ha olvidado mirar la nota! ¡Se me ha olvidado mirar la nota! ¡Hermenlo! 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 El cuarto de la nena. Pero no puede ser. O sea, no hemos podido abrir el cajón ese. No lo hemos podido abrir. Se abren después del cuadro. No entiendo. La música, la verdad, es que sí que me mola. Me está molando. Y además que me indica... Me huele a final. No sé, me huele. Me indica... Sí, la casa destrozada, básicamente. Vamos. La muñeca de cuando cayó del techo. Le está desgarrado. No. Hostia, se me está acostando, ¿eh? Aquí es donde estaba la rata muerta. Veo una llave ahí, parpadeando. Nota. Me queridísima esposa. Ya sé que en estos últimos meses he estado... Devastado. Sé que debería haberte apoyado más. Cuidarte más. Ser más atento. Menos egoísta. Aún no me puedo creer alguna de las burradas que te he dicho. Supongo que jamás fue mi destino ser un gran esposo. Ni padre. Pensé que podría ser un gran artista, pero ese sueño también se ha truncado. Haré lo que pueda para tratarte con el cariño y compasión que te mereces. Eres el amor de mi vida, mi musa. Nunca leerás esta carta. Lo siento mucho. Hostias. ¿A qué esto se lo escribió después de muerta? Hostia. Yo y mis alucinaciones ahí, todos guapas. Pero de esto lo escribió cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. Esto tiene que ser el cuarto de ella. ¿Dónde está el CD? ¿No hay CD? Esta vez no hay CD. Vale, esta ya menos por aquí. Entonces, para abajo. Para abajo. Por aquí estaba una despensa repleta de trampas de rata. Si no me equivoco. No puedo encender la luz. Sí. Aquí a mano izquierda teníamos, si no recuerdo mal, la cocina. Efectivamente. Y aquí otra despensa con un montón de especias. Que ahora está tapiado con un montón de ambientador de pino. Esto es el sótano. Esto es el sótano. Esto es el sótano. No empieces. No empieces. No empieces a girar otra vez solo. No empieces, tío. No, por tu padre. No empieces. No sé si es algo natural del juego o no. Nunca me había pasado. El ordenador es literalmente nuevo. Tiene meses. Y el ratón igual. O sea, es que las traje los dos a casa por igual. Entonces, dudo que sea bien del ordenador o bien de esto. Tiene que ser como menos fastidioso. Están los... Estos vacíos. ¡Eh! ¡What the fuck! Bueno, pero al menos están todos estos. ¿Ves la nota? Y me has escrito. Sé como debes sentirte. Perdido, solo, sin esperanza. Quizás te lo merezcas. Pero incluso para ti, aún hay modo. Un modo de volver atrás. La única cosa valiosa que verdaderamente siempre deseaste es... Acábalo. ¿Hay algo en los cajones? Muñecos o pinceles. Pinceles, botellas y más botellas. Nada. Nunca se sabe. A lo mejor encontramos algo. Basta. No mirarlo para no encontrarlo. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Pero falta abrir el cajón ese. Y me falta terminar de la carta. Me falta un montón de cosas. Me falta saber qué pasó con ella y con el bebé. A ver, intuyo que la palmaran. A ver, lo intuyo. Y sobre todo el espectro ese que tiene que ser su mujer. Y sobre todo la última carta que hemos leído. No esta, sino la anterior. El que tengo que cuidar, tal. Pero qué lástima que nunca le llegues a leer esto. Entiendo que sea esto. ¿En serio ya está? Acábalo. ¿Sí, ya está? Ya está. Hazlo bien de una vez. ¿En serio? Ahí, no he podido leerlo. Creo que ese sea así el final. Quedan muchas cosas inconclusas. ¿Veis? Por ejemplo, esto no lo hubiéramos llegado a ver. El sábado a la fecha. Estaría encantado de poder disfrutar de su compañía para celebrar la boda del sábado. 9 de junio. A las 2 de la tarde a la iglesia de San Lucas. De Barrameda. San Lucas de Barrameda. Nos hace falta el código. ¿Cómo obtendremos el código? Dudo que sea esto. Lo dudo. ¿En serio? Es que no puedo hacer tantas combinaciones. No, porque me he hecho aquí la vida. Tiene que haber algún método. ¿Veis? ¿Veis? Lo sabía. 4, 8, 5. 4, 8, 5. El pasado no se frenó. ¿En serio? ¿Otra vez? Es lo mismo. Es, 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 es lo mismo. Literalmente es lo mismo. Es que es literalmente lo mismo. No, tú. Pasando. Estoy acostumbrado. Sí, es literalmente lo mismo. El tío desapareció. Esto no me acordaba y me acaba de llevar un pequeño sustillo. He saltado un pelín. Vale, cerrado. Sí, sí, sí. Literalmente es lo mismo. No sé si tiene esto varios finales. No lo, no lo creo. Vale, de aquí empezaban esto a caerse. No recuerdo exactamente cómo, cómo era, cómo lo hice. Pero es que de aquí empezaban a caer todas las frutas. Ya ha caído la primera. Vale, esto está cerrado. Aquí empiezan a caer todos. Sí, 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 sí. Es que es literalmente lo mismo. No, pues voy a dejar. En llegar a la habitación esa dejo el episodio. Después de 50 minutos a Cos, que ya. Ey, pero no. Me quedó muy... No me gusta este final. Me quedó muy... Muy ahí en el limbo de qué ha sucedido. Voy a ir allá. No puedo abrir. No puedo abrir. ¿Me dejáis abrir, por favor? Voy a ir al tozo de carne. Cierto, es verdad. No es una de esas frutas. Necesitaba ser tan cerrada como una razor. Así que usé una razor, en realidad. Y luego, cuidando de que la piel se acabe. Los buzos ayudaron a mantener mi mano estricta. Tal cual, es lo mismo. ¿En serio? Pero es que no hemos podido llegar a abrir esta última, tío. Venga, ya está. Se acabó. Aquí dejamos el juego. Gente, espero que os haya gustado. El final a mí me ha sabido a poco. Me ha sabido raro. Necesitaba más chicha. ¿Qué crees que os diga? Él sabe qué le pasó exactamente a la esposa. Qué le pasó a la niña. Necesito saberlo. Lo bueno es que aquí ya está todo esto lleno. No sé si se puede reescribir. Volver a buscar cosas. Si pasan más cosas. No sé. Pero yo dejo aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Por favor, compartid. Comentad. Y no os olvidéis de pasar por la página de Instant Gaming. Sinceramente, se agradece muchísimo. Y bueno, una vez dicho esto. Hasta luego. Chao, chao.